Hola, soy Carlos de SWTEC y aprovechando nuestra visita a nuestros compañeros de Francia en sus oficinas, nos hemos encontrado con esta moto, una Harley Davidson Panamérica, una moto de 1250 centímetros cúbicos, bicilíndrica, 150 caballos de potencia, con la que Harley y ha sorprendido a todo el mundo y os vamos a enseñar un poco este modelo, qué accesorios tenemos especialmente diseñados para ella y qué accesorios lleva instalados. En primer lugar, nuestra famosa bolsa de depósito pro, en este caso sería la micro, una bolsa pequeñita pero muy útil, con nuestro anillo pro, nuestro sistema de anclaje, aquí veríamos nuestros espejos sport en aluminio, nuestros cubre manos como podéis apreciar aquí, tenemos las bolsa dry bag 80 que es una bolsa de 8 litros, aquí tendríamos las defensas laterales, las nuestras de los crash bars, yendo para atrás podemos apreciar el protector de la bomba de freno trasera y como podéis apreciar aquí también lleva instalado nuestro cubre cárter de 4 milímetros de espesor. Aquí podemos ver el protector del depósito de líquido de frenos trasero, esta moto está equipada también con las estriberas ION, nuestro ampliador de pedal de freno para poder utilizar tanto en uso off-road como por carretera, qué más también está equipado con el, ahí podéis ver atrás el protector de eje delantero así como el delantero que lo tenéis ahí delante los dos ambos, también está equipada con nuestro cojín Traveller, en este caso el Rider para el piloto, una bolsa trasera pro que la tiene perfectamente fijada y en este lado tendríamos la palanca de cambio y el ampliador de la pata de cabra, o sea como podéis ver incluso a pesar de ser una moto muy moderna que ha salido no hace mucho al mercado, ya tenemos una amplia gama de accesorios disponibles para esta moto. Harley Davison ha roto esquemas con este modelo, con el modelo Pan American porque es muy diferente a todo lo que había fabricado hasta ahora Harley Davison, esta moto está más enfocada para viajar a dúo, hacer grandes viajes, rutas off-road, incluso pistas con cierto nivel de dificultad y esta moto siendo tan polivalente no podía existir, no podía estar en el mercado sin nosotros diseñar productos específicos para ella, somos una marca famosa por nuestros accesorios de calidad y funcionalidad y esta moto no podía ser menos que otras para poderla equipar completamente. Podéis encontrar todos nuestros accesorios compatibles con este modelo de moto en nuestra página web www.sw-motech.com allí hay un filtro donde podéis filtrar marca, modelo y año, en este caso Harley Davison Pan American año 2022-2023 filtráis y encontraréis todos los accesorios compatibles con este modelo de moto de nuestra marca. Hemos estado unos días en la oficina de nuestros compañeros SWW Tec Francia, primero agradecerles que nos hayan acogido también que nos hayan mostrado todos los productos que tienen, todas las motos equipadas, hemos querido aprovechar esta oportunidad para preguntar a Cuentán sobre esta moto, como le ha gustado, como se ha sentido llevándola, entonces Cuentán, que te ha parecido esta moto? Bueno, esta moto, que me gustó mucho. Me gustó esta moto. Me gustó esta moto el año pasado. Me gustó por un examen de la Winter Ride. Es una randona que se hace en hiver. Esa es la primera vez que usé esta moto en todo el campo. Y me gustó muy sorprendente. Es una moto muy larga y muy fuerte. Es una moto muy fuerte, muy fuerte. No es necesariamente destinada a los usuarios. Y no es muy práctico para hacer franchimiento. Sin embargo, en una randona muy simple, es muy divertida. Porque es muy estable, el motor es muy divertido y la moto es bien equilibrada. Me gustó mucho más divertido que una GS a usar en off-road. Ahora, es mi opinión. Y yo recomiendo esta moto. Puedes probarla. Es muy impresionante. Y también preguntarte, ¿qué eventos vais a hacer próximamente con esta moto? Bueno, esta moto fue entregada por Harley-Davidson France. Y el próximo evento que vamos a hacer es el Marche Moto Madness. Esto se mantiene en un mes. Es en Dreux, a côté de París. Y estamos en un gran terreno, en herbe, en tierra, con mucha actividad. Y vamos a llevar esta moto a un influencer en Francia, que se llama Chris R.S. Y va a rodar con esta moto durante todo el weekend. Muchas gracias, Contame. De nada, gracias. 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 Gracias.